En la mayoría de los casos de corrupción, sobre todo en los últimos que se han, que ha llevado a cabo el Ministerio Público, este nuevo Ministerio Público, hay un elemento que siempre aquí hemos cuestionado es dónde estaban las alertas, dónde estaban las autoridades que tenían que dar aviso sobre lo que ha pasado, quiénes tenían que emitir una decisión sobre las grandes cantidades de dinero que se manejaron en el sistema financiero nacional, en los casos del narcotráfico, de cómo pudieron operar así tantas instituciones y que no hubiese consecuencias en tiempos pasados. Y en el día de ayer hay una decisión que se ha tomado que me parece también un elemento importante a resaltar porque entiendo que va a contribuir a esa lucha que en República Dominicana ha empezado a llevarse a cabo a partir no sólo del nuevo Ministerio Público, sino que con la aprobación de la nueva Ley de Lavados de Activos, la Ley de Lavados de Activos que duró mucho tiempo engavetada, discusiones iban, discusiones venían, pero al final no se materializaba el que se aprobara la Ley de Extinción de Dominios, que es básicamente la que República Dominicana necesitaba precisamente para hacer ese decomiso o la persecución de bienes ilícitos donde la persona no pudiese justificarlo de manera inmediata. Ayer la Procuraduría General de la República pues dio a conocer que varias instituciones del Estado, encabezada por el Ministerio Público, por la Procuraduría General de la República, pues conformaron lo que se llama una fuerza de tarea, la fuerza de tarea que integra varias instituciones del Estado que firmaron un acuerdo en el Palacio Nacional que estuvo presente la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, donde la Dirección Nacional de Control de Drogas, Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección Nacional de Inteligencia de Investigaciones, que es el DNI, como nosotros lo conocemos de manera coloquial, o sea, por sus siglas, todos te dicen DNI y ya automáticamente lo hablamos. La Superintendencia de Bancos también y la Tesorería de la Seguridad Social pues se unieron a este acuerdo con el cual se busca perseguir al crimen organizado. Compartimos algunas fotografías, en un momento ustedes podrán ir viéndola, ahí está, de lo que fue ese encuentro en donde esas entidades que les acabo de mencionar, DNCD, Policía, y la Dirección General de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero, el DNI, la Superintendencia y la Tesorería, pues acordaron precisamente en crear esta fuerza de tarea para reforzar el combate a las redes de criminalidad. Una de las principales cuestiones que llevan a cabo las redes de criminalidad que se dedican básicamente al lavado de activos, al lavado de activos a través de diferentes modalidades. Y las alertas dentro del sistema dependen mucho de esas entidades porque el tema del crimen organizado está relacionado al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas, a la pornografía infantil que también hablábamos en el día de ayer. Y entonces ellas se materializan a través de diferentes mecanismos. Algunos crean empresas fantasmas, por eso está la Tesorería de la Seguridad Social que formaría parte, está Impuestos Internos, muchos evaden impuestos, otros crean empresas, la Dirección General de Aduanas porque también se producen la importación y exportación de mercancías, se crean muchas empresas y ustedes lo han visto tanto en los casos de corrupción como también en los casos de narcotráfico cuando se detiene a una persona y lo vieron en el caso de los holandeses. Entonces, básicamente esta fuerza de tarea lo que buscaría es reforzar la labor que están llevando a cabo las instituciones para perseguir el crimen organizado. Dice, el principal foco de trabajo colaborativo interinstitucional estará centrado en el combate al narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, así como los delitos conexos. Lo que no opta a que se puedan abordar, es decir, que no excluye que se puedan abordar otras amenazas a la seguridad pública y a la población según determine la fuerza de tarea conjunta. Usted podría preguntarse, pero ¿por qué se crea esa institución? Porque se supone que deberían estar trabajando de manera mancomunada, deberían estar llevando a cabo acciones precisamente de colaboración para hacer este trabajo. De acuerdo a lo que se ha dicho, los miembros o los que conformarán esa fuerza de tarea estarán en sesión permanente. Es decir, que se ha creado como un órgano, vamos a decirlo en ese sentido, donde habrá un representante de cada una de esas instituciones que su función principal va a ser la de alertar, la de perseguir, la de notificar los casos relacionados a criminalidad organizada en sus diversas naturalezas. Y esto también es importante, si ustedes se fijan en estos días, por ejemplo, el periódico El Diario Libre ha traído unos reportajes relacionados a la unidad de análisis financiero, la UAF, que ha hecho reportes por unos 84 mil millones de pesos, reportes de actividades sospechosas. Muchas personas no conocen la UAF. La UAF es una institución que está vinculada a otros órganos internacionales que su función es en el sistema financiero, es decir, los bancos, las entidades de intermediación financiera, las asociaciones y todos esos organismos donde se maneja recursos. Pues la UAF es como el supervisor, en el sentido de que si alguien está haciendo un trámite sospechoso, alguien recibe una cantidad X de remesas que no sabe de dónde viene, de cuándo viene y no tiene un vínculo de un pariente, pero es una persona que constantemente recibe remesas, que es uno de los mecanismos de lavado de activos, pues la UAF tiene la responsabilidad de emitir esas alertas y que entonces las autoridades correspondientes actúen al respecto. La UAF pertenece al Ministerio de Haciendas, que en el Ministerio de Haciendas pues tiene que supervisar esos aspectos. Hay también otras instituciones que tienen su responsabilidad como sujetos obligados, que incluye los bancos, incluye también a los abogados, es decir, que es como una especie de tarea que se tienen que llevar a cabo para que las autoridades, como no tienen ojo en todos lados y bien vieron que decía la Asociación de Fiscales que la cantidad de fiscales que hay en el país no dan abasto para toda la demanda que tiene el Ministerio Público, pues ellos son auxiliares de la justicia, auxiliares de que con una alerta que ellos emitan, entonces automáticamente el Ministerio Público tiene que estar empezando las acciones de investigación. Entonces, la UAF ha emitido una serie de alertas que relata este reportaje en el sentido de que un porcentaje tiene que ver con la parte de lavado de activo, otro tiene que ver con movimientos que sospechosos a través de empresas, hay como un 5% que ellos determinan que tiene que ver con sospechas de organizaciones de narcotráfico, pero si usted vincula las de lavado de activo y narcotráfico, entonces ya ahí el porcentaje aumenta de manera significativa. De esto radica la importancia de que las instituciones pues cada vez tengan alianzas más fuertes y que permitan perseguir este tipo de delitos porque al final entonces el Estado va a poder comenzar a, de una forma, no va a parar este flagelo de la criminalidad organizada porque esto es bien complejo y ningún país del mundo está exento a ello, pero sí por lo menos va a tener mayores herramientas que uno lo que espera es que sean eficientes, que más allá de que se firme un acuerdo interinstitucional, de que haya un compromiso, de que se establezcan unas personas responsables a ellas, lo que se espera es que esto sea efectivo, que se traduzca en la práctica, que se puedan determinar y creo que eso va a tener también alguna importancia si se vincula una vez comience a ponerse en ejecución la ley de extinción de dominios que como ustedes saben, tiene un año de vacancia desde que se aprobó. Entonces una vez comience a aplicarse la ley de extinción de dominios, esos actores que en el día de ayer se hizo público, que se unieron y que crearon esa fuerza de tarea para poder rastrear lo que tiene que ver con crimen organizado, determinar estas redes y poder alertarse unas a otras, entonces también contribuiría a que la aplicación de la ley de extinción de dominios una vez comience a ejecutarse en la República Dominicana sea más efectivo. ¿Por qué? Porque ya se va a poder alertar desde diferentes ámbitos, o sea, estamos hablando desde temas de Estado con relación a la administración pública para los casos de corrupción, narcotráfico, lavado de activo, criminalidad organizada que incluye el narcotráfico, pero también que incluye el tráfico de armas, el tráfico de la pornografía infantil, el tráfico humano, es decir, la trata y tráfico de personas, que es también uno de los delitos que más dinero mueve a nivel internacional, es decir, que todas estas redes que pudiesen estar involucradas o conectadas unas u otras, se van a poder alertar a través de esa fuerza de tarea. Que reitero, que ahora lo que corresponde es que en la práctica sea funcional, que en la práctica pueda emitir las alertas, porque cuando hablamos de los casos de corrupción que tenemos actualmente, una de las preguntas obligatorias es dónde estaba la UAF, dónde estaba la superintendencia de bancos, dónde estaban las entidades de intermediación financiera que debían alertar de operaciones sospechosas, y si emitieron las alertas, entonces qué pasó con esas alertas. Este tipo de cuestiones son, digamos, las acciones que van en busca de tener una mayor institucionalidad, de tener un mayor, digamos, control en el Estado, que establezcan esa institucionalidad que de una manera establezca los pasos a seguir cuando ocurra determinada situación y que por más que una persona de manera interesada o se haga de la vista gorda o simplemente deje de accionar, pues los otros actores del sistema puedan de una forma u otra llevar a cabo su trabajo. Es decir, que por uno que no emita las alertas o por uno que no haga lo que le corresponda dentro del eslabón o dentro de las responsabilidades que tienen de auxiliar del Ministerio Público, entonces no se deje de hacer el trabajo, pero al mismo tiempo representa que el Ministerio Público tiene el compromiso de dar respuesta a estos cientos de casos y estas cientos de alertas que se van emitiendo, porque si recordamos que la propia procuradora Mirán Germán, cuando asumió el cargo, dijo que en la PETCA solamente tenían alrededor de 500 expedientes, no nuevos, sino expedientes que estaban archivados de mucho tiempo, pues al crear también esas estructuras implicará que tendrán que dedicar mayor personal, que tendrán que dedicar más recursos, que tendrán que dedicar mayor capacitación a los fiscales para que una vez se enfrenten a este tipo de, y más especialización también, porque estamos hablando de delitos financieros que implican una naturaleza distinta al asesinato, al homicidio, al robo, es decir, que esos hechos que persigue en su gran mayoría el Ministerio Público diariamente, pero que al final no tienen la trascendencia o las delimitaciones del crimen transnacional, la criminalidad organizada que requiere emplearse a fondo para poder dar con la estructura y poder desmontarla de una manera eficiente. Así que vamos a esperar el resultado de esta unidad o esta fuerza de tarea que se ha creado y en lo adelante, pues como sociedad, nosotros evaluar si efectivamente va a tener o tiene los resultados que estamos esperando. Señor director, hacemos una nueva pausa.